Hace dos años que no le veíamos ni el pelo, sabíamos de él, sabíamos de su vida, sabíamos del proceso judicial que está enfrentando, la PDI también sabía de él porque había ido a llenar su casa, pero nosotros no lo habíamos visto, ni la PDI lo encontró, pero nosotros sí lo encontramos. ¿Quieren ver cómo luce Marco Antonio López, Paribet, después de dos años de iniciado en su contra? Vamos a ver cómo está Paribet, miren, ahí está, estaba en un restaurante, un conocido hotel del sector oriente que a él le gusta mucho, que iba antes, frecuentaba así. No es el reloj porque lo demolieron en ese hotel, batalla muy mala, estaba allá en la Uso Córdoba con... De hecho Tonka incluso celebró un cumpleaños una vez en ese hotel y todo, bueno ahí estaba él en compañía de uno de sus abogados, la otra persona no sé quién es, el que está de espaldas es uno de sus abogados, el que está de lado no sé quién es, pero lo vieron durante la semana pasada en este hotel, ya se está dejando ver más públicamente, así que eso habla de que por lo menos ya no está en ese encierro, en ese enclaustramiento que estaba acostumbrado. Oye, que esto, de verdad, que en dos años no hemos visto nada de él, no lo hemos encontrado en ningún lado. Son como abogados los señores que están con él. Lo último fue una entrevista que dio en la tercera TV, que fue la última vez que lo vimos porque después hubo una audiencia de reformalización y él la hizo vía Zoom, ni siquiera fue al tribunal, entonces no lo habíamos podido ver. ¿Está enfermo o lo pidió no? Sí, él estaba con un vago en la espalda, tanto trabajar. Yo lo veo como una enfermedad laboral. Siento como que se le vinieron los años encima. Está la misma esencia del caballero, ¿no? Pero sí, es cierto, como que mantiene este halo como de chamánico, así como... ¿Como que te atrapa? Sí, ¿no? Sí, está... es como... ¿De ser de luz? El suegro de Juan Pablo que era el top. ¿Te parece? Ah, verdad que... Era candidato presidencial, ¿se acuerdan? Sí, como en el ditaño, así... ¿Pero qué hace su día a día? A mí me dijeron que estaba muy bueno para entrenar. Ay, me dijeron que era muy bueno para... ¡Ah, mía! Está muy bueno para tomar, visita. Está muy bueno para entrenar. Está como nosotros. Sale mucho al patio... ¿Ya? Sale mucho al patio, conversa con... Con nadie. Con extraño. ¿Con quién? Con los... Con la naturaleza. Se conecta con la naturaleza. Así como la Lisandra Silva que abraza los árboles. ¿Ya? Un poco así, como que él conecta con la naturaleza, toma vitamina D, los vecinos lo ven mucho afuera tomando vitamina D. Y los vecinos como bueno. Reflexiona. ¿Y relación con Tonka ya no hay ningún tipo de relación? ¿Sigue teniendo relación? Sí. ¿Siguen hablando? ¿Siguen teniendo una buena relación dentro de todo? Tonka le... lo apaña bastante, pese a lo que pasó. ¿Todavía? ¿Y ahí los vecinos no tienen una buena relación con él o si no? No, pésima relación. Mala. Pésima. No lo quieren nada los vecinos. ¿Por qué él vive en el departamento famoso? ¿En el que estaba la bandera? ¿Le dicen el brujo? No. Además porque seguramente muchos deben sentirse expuestos. ¿Pero expuestos en qué? ¿Qué te va a decir? Pero si graban todo el día el edificio. Expuestos porque le están grabando. Y además él vive en edificios súper pituco. Sí, claro. Súper pituco. Entonces no les agrada su presencia porque no cuida el jardín como a ellos les gustaría. La piscina está un poco abandonada. Tiene... Le da comida a los pajaritos. Entonces llegan muchos pájaros, pero muchos, muchos, muchos pájaros al patio. Tiene muchos gatos. El olor a incienso no les gusta a los vecinos. Como el montaño al final. Sí, tiene como un estilo de vida que los vecinos me decían mejor que se vaya a vivir a la comunidad ecológica de Peñalolén. Porque ahí tienen más... Pero aquí no... A la montaña. Espérate. Y él sigue en ese edificio que son muy caros que son... Ahí en Santa Teresa. Los gatos comunes son carísimos. Pero el gato común es carísimo. Sí. Son más de 3 millones. Son más de 3 millones de pesos. Ah, metíle para abajo. ¿Qué? Más de 3 millones de pesos un gato común. Cuando prenden la calefacción así como... Apagan la calefacción. Es mucha plata. Es mucha plata, por supuesto. No, estamos para eso. Cambiamos. Sin duda. Pero ahora...